¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. El título de esta meditación es No te hagas del rogar. Un hombre incrédulo se jactaba de que no había nada que pudiese sujetar su voluntad a Dios y que le impidiera proceder como él quisiera. Un domingo, mientras sus vecinos iban al culto, él se quedó en casa trabajando para demostrar así que él hacía lo que quería. Pero durante su trabajo le ocurrió un accidente que le ocasionó la pérdida total de un ojo y le dañó gravemente el otro. Durante el tiempo que tuvo que permanecer en casa para recuperarse, reflexionó sobre su estado físico y reconoció lo peligroso de él. Por el peligro en que había estado su cuerpo, comprendió el peligro en que se hallaba su alma si no se humillaba y arrepentía de sus pecados delante del Señor. Así lo hizo, y desde entonces pudo dar alabanza al Señor por su gracia y misericordia, y por haberle hecho reconocer su impiedad por medio de aquel accidente. Proverbios 26.3 dice, El látigo es para los caballos, el freno para los asnos y el garrote para la espada del necio. Es lamentable que Dios tenga que usar circunstancias dolorosas para hacernos reaccionar a su llamado, porque de otra manera no le atenderíamos. Si Dios nos llama hoy a abandonar cualquier conducta que no se ajusta a sus estándares santos, no endurezcamos el corazón. Dios es soberano, omnipotente, ni personas o circunstancias pueden detener sus designios, ni siquiera nuestra terca voluntad impide que Él cumpla sus planes. Algunos resisten a Dios, como consecuencia sufren crisis agudas, en su salud, economía o familia. Bien dice Proverbios 19.3, La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo, su corazón se irrita contra el Señor. ¿Cuánto tiempo más debe pasar para que atendamos al llamado del Señor? ¿Qué experiencias debemos enfrentar para decirle de una vez por todas, sí a Dios? Edifíquese con enseñanzas bíblicas escuchando Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. Descargue en su celular nuestra aplicación. También suscríbase a nuestro canal de YouTube. Comuníquese a nuestro WhatsApp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.